Cultivé un amor y le di mi corazón Pero luego me dejó Ya ha nacido en mí la decepción Yo la amé con calor, con cariño y con pasión Y mi vida se llevó Ya ha nacido en mí la decepción Decepción De lo cruel que es el amor Que me engañó Y ahora sufriré La decepción Cultivé un amor y le di mi corazón Pero luego me dejó Ya ha nacido en mí la decepción Decepción De lo cruel que es el amor Y él me engañó Y ahora sufriré La decepción ¡Viva un amor y le di mi corazón! ¡Viva un amor y le de mi corazón! ¡Viva un amor y el amor y le di mi corazón! Gracias por ver el video